Tolima Tolima Tolimense, soy Tolimense, soy del Tolima Canto bambuco, canto bambuco, bailo guavilla Soy, soy, soy del Tolima Soy, soy, soy Tolimense No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita Y así en mis brazos quedas, muy bien acomodadita Y así en mis brazos quedas, muy bien acomodadita Si mi linda, si mi lama, yo te doy mi corazón Para que juegues con él, para cuando yo me muera Te estás acordando de él Soy, soy, soy del Tolima Soy, soy, soy Tolimense Dicha a ti que buena moza, solo un defecto le hallé Dicha a ti que buena moza, solo un defecto le hallé No tiene los ojos negros, pero yo se los pondré No tiene los ojos negros, pero yo se los pondré Ay, si el agua vi dulce cantar de mi Tolima Del Tolima soy, del Tolima soy, soy, soy Tolimense Soy, soy, soy del Tolima Soy, soy, soy Tolimense Dicha a ti que buena moza, solo un defecto le hallé